Oye, mi hermanito mi freestyle que sale gratis Esta es la Jelucati Improvisando en las improvisaciones ¡Estoy olvidando! ¡Adiós! ¡Gero Belones! Pero tiene el canasto roto No soy HelloCatty, hermano Yo soy HelloCoton Hermano, lo sabía en verdad Que incluso la BMX, buena millón Bueno, hermano, rojo dijo culento Y el goloso Julián le sacó el asiento ¡Ay, golos, lo siento! Estoy rapeando contra este desperfecto Ya, pero no creen que Este, aunque ande en bici Va a ser como los vaqueros Porque secuestra, así que secuestre Hermano, este monedor tan chico Está perfecto para los 05 que vende este ¡Ay, freestyle! ¡Los 03 que me compré! ¡Esto es lo mismo, compárez! ¡Me puse bélico con chatumare! Ya, y no lo ven Es verdad, en el freestyle El 05 que yo le compré Pero para revender No lo podía entender A ver, si está en tu cráneo Con la idea, podís mantener ¡Eh, obvio! ¡Me puse la bicicleta! Dijo que era un supositorio ¡Tanto freestyle ni se para! ¡Te la creíste! ¡Un graffiti en tu cara! Ya, si no lo puedes ver No, el mantra no se la cree Y vos casi quedas ahí ciego Porque él estaba al revés Hermano, si podí entender Este lo hace el día Todos sabemos que puedo La parte de J.H. la vacía Mira, tu nuevo culiao ¡Llorito pelado! Oye, la rima sale sola ¡Hazé la piola! ¡Llorito pelado! Hermano, estaba vacío Que los trofeos que hay ganado Hermano, la contaste La retúe que te gané La última que tú participaste Oye, culiao Porque dije Conche tu madre Y estaba tonjón Dejurado Oye, la rima de estructura Doctorcito Me duele la pisula Ya, ya, ya Ya lo podéis ver Esta huepa Arreglarte loco Como no Después el doctor Te hace el psicólogo Hermano, yo con los audífonos Soy doctor 3 Porque te la hago De fonoaudiólogo Oye, hermanito Esto es freestyle que rapé Hoy día a tu amigo Le robo el candé Hoy viene el freestyle Hoy día estamos salvados Mercedo se raca Con el Banco Estado Con el Banco Estado Y este viejito Encarnese Lo que en el suelo Quedó callado Hermano, está bueno Ese borro champion Pero con este no pasáis Ni siquiera camuflado Ya, no pasáis Ni camuflado Patalo culiao Culiao Y comenzando Mi hermanito ¿Te gusta la estructura? Pedro Hilargo El del pico largo Aquí está Su testimonio de escritura ¡Vamos! Su público No invitae El pueblo La culiao No tiene irrae Hermano Hay que estar en serio No podéis tirar currículum Si no hay sacado Cuarto medio Que no sacado Cuarto medio Esto es freestyle compá Y deja que siga Yo no soy doctor En la constru Cargando vidas Cargando vidas Qué weá Si este culiao Carga la zapatilla En el hombre Queda con la espalda Para la cagá Hermano Esos dientes culiados Están más separados Que estos Vamos a un olor al lado ¿Qué weá? ¿Qué weá? Están más separados Que tus papás Oye idiota Doctor El timer Te sacó mejor nota El timer Se sacó mejor nota Pero ahora estamos en la Perú Y nos lo invitamos A jugar a la pelota Este es el MC Yo saco mejor nota Que timer Y que frenesí Que frenesí Que me frenesí Yo sigo improvisando Hermano Yo soy el loco caco Ay Este se salva De la zapatilla De los pacos Ay Este se salva De la zapatilla De los pacos El culiado opaco El culiado yuta opaco Hermano Que hay culcado Vos estás más culgado Que la zapatilla Y tu hermano Te dejó abandonado A ver A ver Al freestyle le tengo cariño Me dijiste yuta Ñuño hino Usted sabe Poblatar en la caja L.A. La pata en la raja Ah Es la pata en la raja Sí Me dijo Ñuño hino Vos me pegáis la pata Yo te dejo un puño mío Pa' que lo sepáis culiado Vos andáis con las migas Pero andáis teropasteado Me dijiste culiado, mana Re culiado Y por tu hermano A mí por qué me dicen Poblatar Este doctorcito No sabe pegar su fraca ¡Ufio! No sabe pegar su fraca Ahí tengo que pegar su fraca Que viste a cerrarme el agua ¡Ufio! Pero no me está buena cortada No importa No quedo de vuelta Yo le firmo con un fraca Del fleme en la receta ¡Tiempo! ¡Poblatar! 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 ¡Poblatar!